No terminé ese que tenía esto ahí, déjamelo, anda. No. Déjamelo. Nos quedamos por referencia. Bueno, tenemos este polinomio. Y lo primero que te dije que había que hacer era sacar factor común, ¿vale? En algunos casos no se va a poder hacer. Pero en este caso que te he puesto como ejemplo, sí. Y ya damos que el factor común era 2x cuadrado. Entonces esto quedaba 2x cuadrado por x cuarta menos 8x cubo más 11x cuadrado. Más 32x menos 60. ¿Vale? Paso 2. Ruffini. Ruffini. Vamos a ver. Hay que hacer Ruffini con los coeficientes del polinomio. Que son 1, menos 8, 11, 32, menos 60. ¿Vale? Y ahora hay que hacer Ruffini con los divisores del término independiente. El 60 es un número que no tiene divisores. No que va. Hay que probar con todos los divisores. 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, 4 y menos 4, 5 y menos 5, 6 y menos 6. No sé. Más menos 10, más menos 12, más menos 15, más menos 20, más menos 30 y más menos 60. Venga. Paula, dime. ¿Hay que probar con todos los números? No. Vamos a terminar antes. Digo yo. A lo mejor llega hasta el 60, pero para mí que no. Empezamos con el 1. ¿Te acuerdas de Ruffini o no? Bajo el 1. 1 por 1, 1. ¿Qué? Y se va multiplicando. Menos 8, más 1, menos 7. 1, menos 7, menos 7. 11, menos 7, 4. 1 por 4, 4. 36. No me vale. Igual no me da. Me he equivocado el copio del número. No estuvimos aquí hasta las 7 de la tarde. Es posible. 9, 9. Tampoco. Erdo. Ole. Ahora, cuando termino con el 2, ¿tengo que cambiar? No. Sigo con el 2. ¿No? Ahora sigo con el menos 2. Menos 2. Ole. Y ahora, cuando llego aquí, a tener 3, yo no sigo. Yo hago la ecuación del segundo grado. La ecuación del segundo grado que tiene por coeficiente, este, este y este. ¿Por qué? Porque tardo menos. Y más, si tengo una supercalculadora. Tú no, tú no tienes que hacer más, ¿no? Pero mi supercalculadora. 5 y 3. 5 y 3. He terminado. Estos son raíces del polinomio. ¿Vale? ¿He terminado o no? No. Ahora tengo que expresarlo como un producto de factores. Entonces, x menos cada uno de los factores. Primero el factor común. 2x cuadrado por x menos cada uno de los factores. x menos 2. x menos menos 2, que es x más 2. x menos 3. Y x menos 5. ¿Vale? 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 ¿Vale?